¡Aquí tienes el café! Bien cargadito, ¿cómo querías? Gracias, lo necesito. ¿No has pegado ojo en toda la noche? Pero si es que me desvelé en cuanto entré en la cama. No me puedo quitar a la pobre Laura de la cabeza. Ha sido un palo tremendo, ¿eh? Sí, necesito estar despejada. No te preocupes, con esta dosis de cafeína no solo vas a estar despejada, sino también un poco nerviosa. Si es que hoy en comisaría tengo que estar bien entera y bien despierta. Si le quiero pedir a mi equipo que no desfallezca, yo soy la primera que tiene que dar ejemplo. Ya, va a ser un día duró en la comisaría, ¿sí? Pues sí, hoy vienen los padres de Laura de Barcelona para la Capilla Ardiente. Y... no sé, no sé cómo van a estar los ánimos después de la primera noche. Espero que no se venga muy abajo, sobre todo por los padres, porque... En fin, así es la vida. Por eso es tan importante vivir el duelo. Y tener la oportunidad de despedirte de tus seres queridos, ¿no? Pues sí. Hoy nos toca asumir que hemos perdido uno de los nuestros. ¿Ha pasado algo, mamá? Pues... sí, hija, sí. ¿Te acuerdas de Laura Escalada, la responsable de la unidad de investigación tecnológica? Claro, la poli que es gótica, con unos ojazos, que es súper guay. ¿Qué ha pasado con ella? Fallece ayer. ¿Cómo? Pero... Si eras súper joven, ¿qué ha sido? ¿Un accidente o algo así? Bueno, eso no importa. Sí, ha sido algo así. Bueno, sí que importa, mamá. No, cariño. Hazme caso, de verdad. Da igual. Vale, sí. Tienes razón, lo siento. Tienes que estar destrozada. Pues sí, porque era una magnífica inspectora y además era una mujer joven que tenía toda su vida por delante. Hoy la vamos a despedir como se merece. Desde luego le voy a decir a Kiko que hoy no es el mejor día para que venga nadie a casa. ¿A Kiko qué pasa con Kiko? ¿De qué ley tienes que avisar? Sí, sí, disculpad. Olga me pidió que si podía Kiko venir aquí unos días a vivir en casa, pero con esto de Laura se me pasó por completo decírtelo. ¿Pero no vivía en un piso de alquiler? Sí, pero ha tenido problemas con el casero. Le ha puesto de patitas en la calle de la noche a la mañana. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Pero no, no ha sido culpa suya, no. Han pedido el apartamento para alquilárselo a turistas. Pero no me fastidies. ¿Hay alquiler turístico también en este barrio? Todos los sitios, sí. Hay problemas con los alquileres, la verdad, sí. Ha sido una faena para Kiko, ¿verdad? A papá le parece bien. ¿A ti qué te parece? A mí también, cariño, sí. Lo único que os pido es que acondicionéis vosotros mismos en la habitación de invitados, ¿vale? Sí, sí, claro, no hay problema. Bueno, yo me voy que llevo tarde a la escuela. Vale. Hasta luego, cariño, Valdez. Has hecho bien. Y no decirle que Laura fue asesinada. Es que de repente se me ha venido a la cabeza el agresor de la máscara y no, no, no podía con eso. No quiero que Laura viva con miedo otra vez. Ahora, tarde o temprano se va a saber. Deberíamos prepararla. Sí, Antonio, sí, pero hoy no, por favor. Yo hoy no puedo con más sufrimiento, ¿eh? Te lo digo de verdad. ¿Qué es eso? Una tila. ¿Pero qué tila? Yo no te he pedido una tila. Te he pedido un café. Ya lo sé, pero es que he perdido la cuenta de los cafés que has tomado. Y necesitas descansar. ¿Pero qué necesito descansar, hombre? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo voy a descansar? No quiero. Además, ¿tú has visto esto? ¿Tú has visto esto? Es que es alucinante. O sea, me estoy leyendo las noticias para ver si encuentro alguna pista sobre el asesinato de Laura y me encuentro con esta basura. Cadáver de una inspectora en Sartal. Caza mayor en el Distrito Sur. Panda de hienas. Ya sabía que alguien iba a escribir algo parecido, pero es que luego al verlo me dan ganas de vomitar. Se anima de verdad. En la vida había sentido tanto asco por mi propia profesión. Cero investigación. Ni un solo perfil sobre la víctima, no. Solo detalles morbosos sobre la escena del crimen. Eso es lo que hay. No, dame esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dame esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame. Martín, esto solo te está haciendo más daño. ¿Pero quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer o no tengo que hacer? Por favor, hazme caso. ¿Que te haga caso con qué? Martín, no puedes seguir así. Esto no te ayuda a nada. Pero que no quiero que nadie me ayude. Que no quiero sentir alivio. ¿Eso lo entiendes? Han asesinado a mi pareja. Han matado a la mujer de mi vida. Le han atravesado el corazón con una flecha. Han destrozado mi vida. Han destrozado la vida que habíamos proyectado juntos. No me queda nada. Nada. Por favor. Solo me queda una cosa. Que es encontrar al responsable. Al responsable de esto. Y que pague. Así que... Si no te importa, me gustaría que me trajeras un café. Sí. ¡Hombre! Sí, no, bueno, hombre, claro que estoy sorprendido. Sí, sí, porque es que es muy raro que me llame en persona el director del digital. Como normalmente me llame el jefe de local, ¿eh? Para los encargos. ¿Qué quiere, dice? Ah, vale, 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 vale. Y no, 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 sí. Parece una cantidad generosa, vamos. Una cantidad impresionante. Y entonces... Sí. Entonces me ofrece todo ese dinero por publicar mis impresiones personales sobre el caso en exclusiva. No, 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 me lo tengo que pensar. ¿Quiere que le diga... Sí. ¿Quiere que le diga mi respuesta? Vale. ¡Váyase a la mierda! ¡No! ¡A la mierda! No, 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 no. No es que tenga comprometida la exclusiva con otro medio. Es que el suyo me parece miserable. Sí, miserable. Y el hecho de que me llame el mismo director en persona para proponerme prostituir mi dolor me confirma que su publicación es farsura y que usted es escoria. ¡Escoria! Pero, Martín, ¿qué quieres? Quedarte sin trabajo. Ah, me he quedado sin trabajo. ¿Sabes qué te digo? Tengo una distracción menos. ¿Tú te estás escuchando? Claro que me estoy escuchando. Me debería haber grabado para recordarme cada día de mi vida que mi dignidad no está en venta. ¿Sabes quién estaría orgulloso de mí? Laura. Así que, si no te es mucha molestia, tráeme de una maldita vez ese café. ¡Ey! Gracias por pasarte. ¿Y esa cara? ¿No habrás discutido con tus padres por mi culpa? No, no, no. Con mis padres no hay problema. Te puedes quedar en el cuarto de invitados. ¿Y no te alegras? Es como si viviéramos juntos, pero con tus padres a unos metros. No te has enterado todavía de lo de Laura. ¿Qué Laura? La compañera de mi madre. Trabajaba en la comisaría. No sé si la habrás visto por la parra alguna vez. Sí, sí, me suena. La novia del periodista, ¿no? ¿Le ha pasado algo? Murió ayer. ¿Qué dices? ¿Pero qué ha pasado? Mi madre no me ha querido contar más. Un accidente, supongo. Pero alguien del barrio tan joven me hace pensar que nos puede pasar a cualquiera. De repente todo puede acabar así. Mi sueño es ser cocinera, de ir a Nueva York, de tener una vida contigo. Pero no tiene por qué pasarte a ti. Ya, pero todo esto de Laura me hace recordar lo que me pasó a mí con Juan. Parecía un chico muy amable y terminó siendo un violador que me secuestró y... Ven aquí, ven aquí. Nada de esto va a volver a pasar. ¿Me oyes? Es que soy incapaz de sentirme segura. Es como si me lo pudiesen quitar todo en un momento. De eso nada. Conmigo en casa no te va a pasar nada. ¿Todo bien? Sí. No, es que con todo esto me ha venido a la cabeza que tengo que hacer una mudanza. No tienes muchas cosas. Si quieres, después de la escuela me paso y te ayudo a llevarnos a casa. Estaría bien, gracias. Me voy, que tengo prisa. No. Por fin nos vemos. De menos en persona. ¿Tienes un minuto para que hablemos? Para mi hermana tengo todo el tiempo del mundo. Hemos llevado a cabo un volcado con todas las anotaciones que tenía Laura en el blog. Cada fecha y cada nombre están contrastadas con los últimos casos que tenía en marcha. Después de revisar el listado que ya te habíamos pasado, Miralles, hemos anotado los posibles enemigos que Laura podía tener junto con los casos más destacados. Perdón. Sí, Miralles. Vale. Vale, gracias. Estamos en contacto, ¿vale? Me acaban de comunicar que uno de los sospechosos tiene coartada para la noche que mataron a Laura. ¿De quién se trataba? De un profesor de artes marciales condenado por tráfico de pornografía infantil. ¿El maestro Shaolin? Exacto. Ya puedes borrarlo de la lista. Al parecer, tiene testigos que confirman que estaba en Burgos a la hora del crimen. Tenemos que seguir comprobando si los demás también tienen coartada, pero tenemos que tirar por otro lado. Va a ser difícil el hecho de que Laura diera apoyo informático en tantos casos abre mucho el abanico. Sí. Llevaba muchas operaciones. Trata de blanqueo, de tráfico de armas en la deep web. Un buen policía siempre hace enemigos. Gia ya era excelente. Oye, ¿qué? Oye, ¿esto qué es? P5 Sagitario 24. ¿Qué significa? Puede que signifique alguna nota de Laura de algún videojuego. Ya sabes que era muy aficionada a ellos. No creo. Laura tenía un código propio para identificar los casos que llevaba. A ver, ¿cómo era? H para casos de hackeo, S para casos de smishing. El smishing son las estafas por SMS, ¿verdad? Sí, que es parecido al phishing, que son los correos electrónicos que mandan para recabar información personal y poder saquear tarjetas de crédito. Y eso lo representaba con una P. Claro, entonces, P5 puede estar haciendo referencia a alguna estafa informática. Sí, y el número hacía referencia al número de casos que estaba investigando. Espérate, si esto me lo contó a mí. Ahora que me acuerdo, era un delito de estafa informática de tarjetas de crédito dirigida a empresarios de este distrito. ¿Pero por qué lo llevaba ella sola? Pues porque solo tenía sospechas. Esto lo hacía muy a menudo. Estaba recabando indicios para el juez. Me dijo que podía ser algo gordo, pero que necesitaba hacer todavía unas comprobaciones y cotejar algunos datos. Oye, mira a ver si hay más anotaciones sobre Sagitario 24. Sí, hay varias menciones más en el blog. Busca la última. Espera un momento. ¿Sagitario no se representa en el Zodíaco con un arquero? Claro. Sí, aquí hay. SG24 Park de H130 es una de sus últimas anotaciones. Podría ser... Espera, esto podría ser el parque de la dehesa. Y la una y media coincide la hora con el informe preliminar del forense. Esa puede ser su última cita. ¿Y la persona que la citó? Su asesina. Tenemos un hilo del que tirar. Hay que hacer un enlace inmediatamente con la UIT central y decirles que nos averigüen todo lo que puedan sobre Sagitario 24. Yo me haré. Hay que mandarles todo lo que tengamos nosotros y que nos digan conversaciones y comunicaciones, horas y fechas, todo. ¿Vale? Tenemos que saber exactamente por qué quería ver a Laura y por qué Laura aceptó la cita. ¿Vale? Fue un error, lo siento. Mira, ¿a quién se lo... ¿a quién se le ocurre comprar un avión en una página web que vendía productos robados? Fue una cagada, lo sé. ¿Una cagada? Sí, la policía casi nos descubre. Me dejasteis expuesto. Suerte que pude quedarme en el transmisor sin levantar sospecha. Ojalá tuviera muchos como tú en la organización. Tu inteligencia es la vacuna para imprevistos como este. Bueno, no es mi inteligencia, es mi formación y eso te lo debo a ti. Sabes que no podría confiar en otro que no fueras tú. Tu trabajo es crucial y ahora cuéntame los avances que has hecho. Esta noche me quedo a dormir en casa en la inspectora jefe de Distrito Sur. Desde dentro será más fácil cumplir nuestro objetivo. Hay que reconocer que lo has hecho de maravilla. Te los has camelado a base de bien. La familia Torres es buena gente. Especialmente esa chica, Olga, ¿no? Sí, eso es. El desconto es proporcionado a la cuota. De hecho, si coge la buena anual le descontaríamos por completo la matrícula. Pero la oferta es temporal así que no te lo pienses mucho, ¿eh? El gimnasio Adlas es el mejor gimnasio todo el barrio. Sí, sí, me han hablado muy bien de él. ¿Sí? ¿Quién? Te lo digo porque es que los socios que traen clientes nuevos tienen bonificación de un mes gratis. Creo que era Valentín Puerta. Sí, sí, Valentín es el que me habló del gimnasio. Pues mira, ya sabes, si te apuntas también salga ganando. Me lo pensaré, muchas gracias. Han sido muy amables. Volveré pronto para seguir informándome. Aquí nos tiene para lo que haga falta. Adiós. Hasta luego. No te fíes de ese tío ni un pelo. ¿Por? ¿Por? Hombre, con las pintas intelectual que tiene, vamos, este no vuelve a pisar un gimnasio en su vida. ¿Tú crees? Hombre, me conozco ya esta clase de tíos. Seguro que su novia le habrá enganchado a los michelines por la noche y le ha entrado a cargo de conciencia. Ya, pobre novia. Pues sí, pobre novia. Me habrá prometido que de esta semana no pasa sin apuntarse al gimnasio. Pero vamos, que ya te digo yo, esto es tiempo perdido. Pues nunca se sabe. Pues mira, ahí tienes razón. Nunca se sabe. Igual puede dar un pasito más. Apuntarse, engañarse durante un tiempo y luego, si te he visto, no me acuerdo. Seguro que vuelve, ya verás. ¿Eh? Ya veremos, ya. Tienes que entenderlo, Martín, no puedo. Lo que me pides es totalmente irregular. Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Porque no sería la primera vez que colabora con la policía en una investigación. Además, el comisario Bremón me dijo que podía echar una mano. Sí, te lo dijo, pero porque no queremos que te sientas desplazado. Pero comprende que no puedo permitir que participes activamente en la investigación del asesinato de Laura. A ver, vamos a ver. He colaborado con Lola, he colaborado con Nacha, he colaborado con Laura. Puedo ser de mucha utilidad. Además, yo soy el que mejor conoce a Laura. Lo sé. Y sé que lo que más deseas en este momento es atrapar al malnacido que os ha hecho esto, pero... pero créeme que lo mejor es tomar distancia. ¿Tomar distancia? ¿No se da cuenta de que usted no es precisamente un ejemplo de lo que me está pidiendo? ¿Eh? ¿Tomó usted distancia cuando secuestraron a su hija? No, no. ¿Tomó usted distancia cuando un enfermo retuvo a su marido a punta de pistola? Lo que yo haga o deje de hacer no viene al caso. Yo soy inspectora, jefe de policía y tú eres periodista. Periodista especializado en investigación. Sí, lo sé y muy bueno. Pero Martín, estás demasiado implicado emocionalmente. No podrías actuar con objetividad. Me está apartando de lo único que puede aliviarme en este momento. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te prometo que te voy a mantener informado puntualmente. A medida que se produzcan los avances, vas a ser el primero en saberlo. Desde tu medio, puedes controlar la información. No, no, no ha hecho. Me temo que eso ya no va a ser posible. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, he debido cabrear bastante a las cabezas para las que trabajo, aunque estoy sin curro. Por eso le pido que me lo permita. Esto es lo único que puedo hacer. Esto es lo que necesito. Inspectora, ¿tienes un momento, por favor? Sí, sí, pasa, pasa. Nos remiten información de central. Adelante. Sí, no te preocupes. Gracias a los compañeros de central, ya sabemos cómo contactó Laura con Sagitario 24. Sagitario 24 es un nombre en clave que hemos encontrado en las anotaciones de Laura y creemos que es la persona que pudo citarse con ella en el parque. Bueno, entonces se ha reunido... Espera, escucha. A ver, Nacha, venga. Al parecer, Laura está buscando arrepentidos en la red de estafa a gente que pudiera confirmar todo lo que ella había recopilado en contra de ellos. Y en medio de eso apareció Sagitario 24 por arte de magia en su radar. ¿Y se sabe algo más de él? Según su perfil, todo indica que era un extrabajador de seguridad informática. Había trabajado en algunas de las empresas objetivo de la estafa y al principio se hizo un poco eluidizo, pero finalmente acabó accediendo a quedar con Laura. Pero al final, ¿se vieron o no se vieron? Es todo lo que sabemos de momento. No sabemos qué más pudo pasar entre ellos. Mira, aquí tienes todo lo que hemos averiguado sobre Sagitario 24 hasta ahora. ¿20 páginas? Hay conversaciones, algunos datos sobre su perfil, búsquedas en la red, todo paja. Según los compañeros de la OIT central, Sagitario 24 es un perfil fantasma creado única y exclusivamente para engañar a Laura. Yo no me lo creo. ¿Qué es lo que no te crees, Martín? Yo no me creo que alguien pudiera engañar a Laura tan fácilmente. No, es que nadie ha dicho que fuera fácilmente. Los especialistas de Central han confirmado que ellos también hubieran picado el anzuelo. Se trataba de una estafa. Bueno, a ver, se trataba de una estafa, pero estamos hablando de un asesinato. Precisamente por eso. Van a seguir investigando más de lo que se ve por encima, porque no tienen ninguna duda de que ese perfil ha sido creado para engañarla y llevar a Laura al parque. Pero... Pero los estafadores querían asesinarla. No, no creo. Y los compañeros de Central tampoco lo compran. Que se acaban matándola. Pues... Mira, aquí hay 40 registros documentados por Laura. Con sus métodos, direcciones, nombres. Era un trabajo brillante. Ella ya lo había compartido con algunos agentes en privado. Gracias a esto, los compañeros de Distrito 2 van a acabar este trabajo y acabarán por tumbar esa red. Sí, sí, que se lo ha dejado a punto de caramelo, vamos. Exacto. Entonces, ¿qué sacaban sumándole al delito de estafa a uno por asesinato? Pues solo queda una posibilidad. A ver, y es que alguien supiera que Laura estaba investigando este caso, que lo utilizara como cebo para llevarla al parque. Eso es. Ya sabemos cómo llegó Laura al parque, pero seguimos sin saber quién lo hizo ni por qué. Sobre todo, porque la mataron de esa forma tan cruel. Ah, y avances en el caso de Laura. Sí, algo tenemos. Laura estaba investigando un caso de estafa donde se movía mucho dinero y estaba implicada bastante gente del distrito. Era despear en una persona como ella. murió en acto de servicio. Como todo lo que hizo en su vida. Haciendo que nos sintiéramos orgullosos de ella. En fin, buen trabajo. Seguida, sí. Mantéreme informado. Gracias. No pudiéramos haber solucionado este asunto de un otro sitio, así menos... ¿Así menos como Lupas? Menos lleno de madero, porque me están saliendo hasta ronchas. Ya, pero es que no sé si te has dado cuenta, pero Alicia y yo somos maderos. Ah, ya, pues yo soy distinto, eso es otra cosa. Pero yo, media vida evitando estar en este sitio. Mírame ahora, aquí, en medio de la comisaría. Ay, qué cruel es el destino. Lupas, que no tenemos ningún motivo para detenerte. Pues claro que no, yo soy un ciudadano honrado. Hasta que se demuestre lo contrario. Siéntate, anda. Mira, si estoy aquí es precisamente porque quiero colaborar con la justicia. Vengo a denunciar un robo, un robo intolerable y inaudito. Vale, para saberlo, tío. Pues, que me han robado la... la burlita 1650. Una preciosidad, una joya, que yo mismo restauré con mis propias manos. A ver, explícanos qué es eso de la burlita. Una burlita, una pieza, para entendernos, como una gran bola. Era una maravilla. Era lo único de valor. Estaba en perfecto funcionamiento. Era lo único de valor que tenía en mi casa y han entrado eso y se han llevado eso. A ver, para, para, para. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que te han entrado en casa? Han robado a gran lupa. Por favor, baja la voz y no te importa que vas a acabar con mi reputación, hombre. Ah, ya lo entiendo todo. O sea, que ha venido a comisaría a buscarnos antes de que se enteren otros, ¿no? Venga, hombre, está sobrevalorando mi vanidad, Robert. Vamos, ya te lo digo yo, que tú no vienes a pedir ayuda a la policía si no es porque te has cocido, pero vamos, que entres en tu casa. Mira, yo solo quiero recuperar lo que es mío y yo creo que por una vez que estéis de mi parte no estaría mal, ¿no? Bueno, dirás razón. Venga, pues vamos al lío. ¿Dónde se me dijo el robo? Pues en mi casa, en la zona de bulevares. ¿Dónde va a ser si no? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo voy con la gran mala a cuestas conmigo? ¿Dices que vives por la zona de bulevares? Sí, en la calle Azalea, número 7. Aprovecharon que había salido para colarse ellos dentro. ¿Y a qué hora entraron supuestamente? Pues por la mañana. Por la mañana porque había salido yo para visitar a mi hermano que vive en Leganés. ¿Y con qué frecuencia vas a visitar a tu hermano? Toda la semana. Toda la semana, los lunes por la mañana, a la misma hora. El pobre hombre ya ha perdido la cabeza, ¿sabe? Y no se entera ni se acuerda de nada. Pero mira, me retraso cinco minutos en la visita y no vea cómo se pone. Pues Lupas, me da que has sido víctima de una banda que está actuando estos días por la zona. No eres el primero al que los ladrones le dan el palo al salir de casa. Pues ya estáis tardando en cogerlos, ¿eh? Porque vamos, que desfachatez, robar al gran Lupas. No, tienes toda la razón. Esta gente ya no respeta nada. Bueno, Lupas, tú déjanos a nosotros que seguro que damos con ellos. Yo no dejo nada a nadie, menos a la policía porque yo pienso cogerlos con vosotros. ¿Podéis contar conmigo? Sí, señor. Genio figura. Ese me leo, padre. La verdad es que está resultando más duro de lo que imaginaba. Siempre que la víctima es alguien cercano, la investigación se hace muy dolorosa, ¿verdad? No, ya lo sé. Y también sé que nos preparamos para ello, pero aún así es... es que es horrible. Lo es. Claudia, pero no podemos desfallecer. Tenemos que seguir adelante, se lo debemos a Laura. Ya. Por favor, Miralles, dime que tenemos algún avance en el caso de Elena. Pues lo siento, pero no puedo. No tenemos absolutamente nada. Estamos trabajando en su búsqueda conjuntamente con otras comisarías, pero es que no hay nada. El teléfono sigue sin dar señal y no hay movimientos en sus tarjetas de crédito. Y la cosa pinta cada vez peor porque la familia no tiene noticias y naturalmente han decidido al final poner una denuncia por desaparición. me temo que se avecinan malas noticias y tenemos que estar preparados para asumirlas. Claudia, cada vez estoy más convencido que el caso de Laura y de Elena están conectados. ya sabes que me ronda esa idea por la cabeza, pero creo que no debemos precipitarnos. Cuando lleguemos a ese río veremos cómo cruzamos el puente. Hoy es el día de Laura. Tienes toda la razón. Y nos espera algo muy duro. Despedirla como se merece. Claudia, pudo confesar que es una tontería. Sí. Llevo todo el día intentando evitar pasar por el despacho de investigación tecnológica. No me hago la idea de pasar por ahí que no esté con los cascos ausente de todo el mundo. Te entiendo perfectamente. Yo no hago más que acordarme del primer día que estuvo aquí. No sé si sabes que yo a los nuevos siempre les hago la misma pregunta. ¿Qué te llevó a ser policía? Me lo han contado, sí. En el caso de Laura me interesaba especialmente su respuesta porque quería saber qué es lo que hubiera podido llevar a una hacker a pasarse al lado de la ley. ¿Y qué te dijo? Pues me dio la respuesta más contundente que me han dado nunca en esta comisaría. Me dijo que ella ya sabía que había muchos capullos que se creían por encima de la ley pero que ella era más lista que esos capullos y que había venido para tocarles los huevos. Ay, sin duda suena a Laura de Escarada. Y pensar que dentro de un rato me tengo que enfundar el traje de gala para despedir a la compañera. ¿Cuántos llevas de estos? Pues creo que este es el sexto. ¿Y tú? Me parece que te gano. Yo he perdido la cuenta. Perdona. Comisario Bremont, dígame. Claro, claro, por supuesto. Pásenme. Director General. Hola de nuevo, señor. Le escucho. Se lo agradezco, de verdad. Es todo un detalle por su parte que se tome esas molestias. Muchas gracias. Estoy informado. Adiós, adiós. creí que ya te habían dado el peso a mi oficial hace un rato. Y lo habían hecho, pero al parecer al director general no le ha parecido suficiente. Me ha dicho que ha suspendido todas sus obligaciones y que se va a presentar en el homenaje de Laura. ¿Qué dices? ¿Va a venir a comisaría? Sí, yo pensé que mandaría en un no, pero al director general. Pues, bueno, es un detalle, ¿no? Sí que lo es y Laura se lo merece, además. Por supuesto. Vamos a ponernos a trabajar que nos espera un día largo. Hasta que vienes como una burra. Gracias. Oye, ¿ha vuelto Martín por el bar? Pues no lo sé, no lo he visto, ¿por? Es que no veas la de cafés que se ha tomado. Cuando le quería servir una tila, pues casi me la tira a la cabeza. Lo está pasando muy mal. No. Pero es que me preocupa. Estaba leyendo obsesivamente los periódicos y gritando por teléfono como un loco. El dolor transforma a las personas y más cuando es una muerte así que no puedes explicar. Y no veas las burradas que les decía a sus jefes. Lo que le faltaba a quedarse sin trabajo. Cuando no encuentras explicaciones es todavía peor. Yo recuerdo que después de la muerte de Miguel lloraba todas las noches. Solo cuando supe que Juan estaba muerto y enterrado pude superar el odio. Poco a poco. Sí, tiene razón. Es horrible. Martín tiene todo el derecho del mundo a estar furioso. Le han arrebatado su vida, se lo han quitado todo. Si por Dios hace dos días estábamos tú y yo aquí viendo cómo le pedía matrimonio, cómo se iban a vivir juntos. Estaban tan felices. María, tenemos que ser fuertes ahora más que nunca. La gente de comisaría lo está pasando peor y nos necesita. ¿Y tú cuándo te has vuelto tan madura? Desde que aprendo de ti cada día. Bueno, ¿cuánto amor? ¿Os he hecho una mano? No te preocupes, ya lo recogemos nosotros. Pero bueno, ¿y esas caras tan largas por qué? Tendréis que animaros, ¿no? Y no os preocupéis, que la gente todavía no se ha enterado de que estoy aquí, pero en cuanto se enteren se va a poner esto de bote en bote. Carlos, no estamos para bromas. Ha muerto una policía. Una amiga. Se llamaba Laura Escalada y era una de las mejores inspectores de policía de este país. Y una gran compañera. Ya. Ojo, pues, lo siento mucho. Vamos, yo no sabía nada y no... Me voy a poner a hacer cosas, ¿vale? Pero perdonadme, que yo no... Tranquilo, si además no podía saberlo. Ya, pero es que soy un bocazo, si no te preocupes, que tú no tienes la culpa. Han repetido el modus operandi en la calle Zalea, Ventisquero y carriles. Por tanto, no hay duda de que están trabajando en la zona de bulevares. Lo que hacen es fichar las entradas y salidas de los ancianos y luego se lo pasan a otro que son los que realizan el asalto. Has dicho bulevares, ¿no? Sí. Sí, un conocido de Robert también ha sido asaltado y se ofreció a colaborar. ¿Estás bien, Claudia? Sí, sí, bien, bien. Perdona, es que tenía la cabeza en otra parte. En Laura, ¿verdad? Sí. Es tan extraño estar aquí hablando de hurtos menores cuando el despacho de Laura está a escasos metros y vacío. Es todo tan irreal. Sí. ¿Recuerdas que en este mismo despacho me prometí a mí misma que no iba a volver a perder a ninguna gente a mi cargo? Osorio no lo estaba, pero Laura sí. Y siento que le he fallado. Pero eso es muy injusto, Claudia. Uno no puede prometer una cosa así, uno puede prometer que lo intentará y tú lo haces cada día. Adelante. Señor. Por favor, por favor. Nada de prioridades, estamos entre compañeros. Lo siento mucho, Claudia. ¿Cómo está? Tratando de sobreponernos, señor. Lo sé, lo sé y me consta. No esperaba menos de una inspectora como usted. Como imaginará para una comisaría tan pequeña como esta. Esto es un golpe demasiado duro. No hay comisaría pequeña. Todas son imprescindibles para los ciudadanos. Y sé, además, que en este distrito se trabaja muy duro. La inspectora Miralles fue la responsable de capturar al violador de la máscara. Sí, lo sé, lo sé. Una investigación digna de ser estudiada en la academia. Y fue gracias a usted y a su equipo, inspectora. Hablando de equipo, le voy a presentar a la inspectora Ocaña, una de nuestros mejores policías. Es un honor conocerle. El honor es mío, inspectora Ocaña. Por lo que me han contado podemos esperar grandes cosas de usted. Le he puesto al corriente al director general de los pormenores de la muerte de Escalada. Emilio me ha comentado su historial de casos resueltos. Es muy triste ver morir a alguien tan joven y con tanto futuro. Morió en acto de servicio, señor. Vamos a dar con su asesino. Puede llevarnos algún tiempo reunir todas las piezas del puzzle, pero lo vamos a hacer. Sé que lo harán. No tengo ninguna duda. Y quiero que cuenten con mi ayuda para lo que necesiten. Voy a encargarme personalmente de que dispongan de todos los recursos para trabar al criminal que ha cometido esta barbarie. Muchas gracias. Sé que hablo en nombre de todos y le digo que para nosotros supone mucho el interés que está mostrando. Creo que nos están esperando por la ceremonia. Muy bien. Vamos. Es triste estar hoy aquí unidos en el dolor por el fallecimiento de la inspectora Escalada. Pero a la vez me enorgullece comprobar que vuestro espíritu de sacrificio y de servicio a los ciudadanos llegue a este nivel de compromiso. Nuestra compañera Laura era un ejemplo a seguir. Gracias a policías como ella seguimos reduciendo la criminalidad y ofreciendo mayor seguridad a los ciudadanos. Y este ejercicio de responsabilidad constante tiene su recompensa interior con la satisfacción del trabajo bien hecho y el deber cumplido. Yo solo os voy a pedir una cosa que sigáis así tomando como ejemplo a Laura para mantener la paz y el orden en nuestras ciudades. como director general del Cuerpo Nacional de Policía para mí es un honor contar con personas tan valerosas tan nobles como Laura Escalada. Muchas gracias de nuevo por su presencia y por su apoyo en estos momentos tan difíciles para todos. Su discurso nos ha dado a todos los que trabajamos en esta comisaría nuevos ánimos. Gracias. No hay nada que agradecer. Es mi deber estar hoy aquí con ustedes. Gracias. Mi más sentido pésame. Su hija era una gran policía. Gracias. Va a ser muy difícil olvidar a su hija. Ella estaría ahora emocionada si viera aquí a todos sus compañeros volcándose con ella. Su hija era la mejor especialista en delitos informáticos del país y una de las mejores personas que he conocido jamás. Tienen que estar orgullosos de ella. Aquí lo estamos todos. Gracias. 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 Nunca voy a olvidarte la hora. Lo sabes, ¿verdad? No, venga, ya. Vaya día. Y que lo digas. Monse, no te lo he dicho antes pero te agradezco que hayas venido. El equipo agradece mucho el gesto también. No hay nada que agradecer. No conocía mucho a Laura pero jamás tuve que hacerle una visita de régimen disciplinario y eso dice mucho a su favor. Por lo menos después de una ceremonia tan triste como la de hoy me consuela pensar que en unos días vamos a tener otra mucho más feliz, tu boda. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Es Marcelino. No está pasando por su mejor época últimamente. Ya, lo sé. Alicia me lo contó todo de manera confidencial. Necesitaba desahogarse y se abrió conmigo. Las dos tenéis una relación muy especial y es normal que busque apoyos. Para ella ha sido un shock tremendo. Bueno, imagino que igual que para Marcelino. El pobre Merce debe estar preguntando si puede considerarse su padre o si le va a querer igual. No sé. Es como vivir una pesadilla. Pues deberías hablarle de tu amiga Claudia. A ver, Olga y yo no tenemos lazos de sangre y por eso no somos ni menos madre ni menos hija. Muy orgullosas de serlo de esta manera. Tienes razón. Pues no había caído en ello. Hombre, yo no tengo suficiente confianza con él, pero... díselo. Igual le animas. Bueno, yo te voy a dejar. Gracias por el consejo. Nos vemos pronto. Chao. Hola, Sergio. Buenos días. Sergio, pasa, por favor. ¿Ha ocurrido algo? ¿Tienes noticias de Elena? Quería saber si la policía sabía algo nuevo o si voy a tener que enterarme por los periódicos. ¿A qué te refieres? Laura Escalada, una inspectora de esta misma comisaría. Encontrada muerta la misma semana que mi novia ha desaparecido. ¿Me vas a decir que es una casualidad? No debería sacar conclusiones precipitadas. Los periódicos hablan de un psicópata, de un asesinato que remite a una caza policial. Todo eso podría explicar la desaparición de Elena. Mira, no te creas toda la morralla que publican los periódicos lo hacen para vender más. ¿Y qué tengo que creer? En nuestro trabajo. ¿Dónde están los resultados de ese trabajo? ¿Por qué nadie se atreve a decirme lo que le pasó a mi novia? Parece que se la hubiera tragado la tierra. No hay muchas opciones. Nuestro trabajo son los hechos. Por lo que a mí respecta yo no pienso dar por muerta a Elena y creo que tú tampoco deberías hacerlo. Lo siento. Esta mañana cuando leí la noticia de la inspectora Escalada me dio un vuelco al corazón. No puedo dejar de imaginar que Elena también... mira, en esta comisaría hoy estamos todos muy afectados pero no podemos dejarnos llevar por el desánimo. Es que es mucha casualidad, Claudia. ¿Y si a Elena también la han matado? La búsqueda de Elena está siendo llevada a cabo por distintos equipos de varias comisarías aunque la coordinamos desde aquí. No te preocupes, pronto habrá resultados. Vale, solo te pido saber una cosa. ¿Puedes prometerme que no hay ninguna sospecha de que el psicópata que mató a Laura esté detrás de todo esto? Lo siento, Sergio, pero ya sabes que no puedo revelar ninguna información que tenga que ver con la investigación. Gracias. Carlos, ¿qué haces aquí todavía? Si tu turno había terminado hace media hora. Bueno, ya ves tú mi turno. No pasa nada si yo aquí estoy encantado. Encantado, dice. Que sí, te lo digo de verdad. Mira, yo no sé qué tiene la parra pero que estoy como en mi salsa, ¿sabes? Pues mira, qué bien. Por lo menos hay alguien feliz y contento en el barrio. Pero, ¿qué pasa? ¿He dicho algo malo? No, no, si te lo digo en serio. Que me alegro mucho de que estés muy contento en tu nuevo puesto de trabajo. Pero no por eso tienes que trabajar el doble, ¿eh? Ya, ¿sabes qué pasa? Que me sentía muy mal por lo de esta mañana. Que, bueno, he metido la gamba cuando estabais hablando de lo de vuestra amiga y me sentía... No, no te preocupes. Todos metemos la gamba de vez en cuando. Vale, gracias. Y en cuanto al curro, cuando María quiera echarte la bronca lo hará con ganas. Así que mejor no entrometerse en su trabajo, ¿eh? Y venga, anda, tira, que ya es hora de que te vayas. Vale, pero recojo mis cosas primero, Sí. Hasta luego. Oye, ¿es verdad que ha venido el director general a comisaría? Sí. Y la verdad es que ha sido un detalle muy bonito. La verdad se mereció un homenaje como Dios manda. Es que no paro de pensar en ella. Y nosotros salimos. Ya veo, ya veo cómo atrapáis a los que me robaron la gramola. Me habéis salido en todo el día de la comisaría. ¿Qué quieres que hagamos, lupas? Hemos tenido un homenaje a una compañera que ha fallecido. Caray, haber empezado por ahí, hombre. No tenía ni idea, lo siento mucho. No te preocupes que tampoco lo sabías. ¿Y tú, que tienes algo para nosotros? Tengo un soplo. A ver. Mira, esta es mi gramola. Me acaba de mandar la foto hace un rato un amigo que al parecer lo ha visto en un mercadillo en nuestra radio. ¿Y estás tú seguro que ese es tu cacharro? Segurísimo. Lo restauré yo con mis propias manos. Y no le llames cacharro, ¿eh? Ignorante, que eso es una joya. Vale, vale. Has hecho un gran trabajo, lupas. Muchas gracias. Lo sé, lupas siempre hace bien su trabajo. ¿Y por qué no te has ido directo para allá? Ah, vale, vale, déjame adivinar. Que no te querías encontrar todas solas con los tipos, ¿no? Hombre, Robert, tú me conoces. Yo soy más de... Yo no soy un hombre de acción. Tú lo que eres es un estafador. Eh, cuidado. Falsificador. Además, uno de los mejores de España. Lo mío siempre ha sido crear obras de arte con mis manos y no acabar a puñetazos. Tienes toda la razón, lupas. Te has hecho, vamos, un artista. Eres el Velázquez de las falsificaciones. Eso, eso. Eso está mejor. Las cosas bien claras. Oye, que digo yo que si salimos corriendo igual llegamos al mercado y lo pillamos abierto. No, entonces, ¿a qué esperamos? Nos vendrá bien patear la calle después del día que hemos tenido. ¿Más les vale a esos desgraciados que no le hayan hecho ni un solo rasguño a mi gran mola? Porque si no, se van a tener que ver las caras con... Contigo, Robert, contigo. Contigo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Adiós, Alima. Adiós. Deberías irte a acostar. Debes estar rota. Y lo estoy. Pero no sé si voy a poder dormir. Tengo la adrenalina disparada con todo lo que hemos vivido hoy en comisaría. No te quejes. A mí todavía no ha venido a la consulta a verme el director general de sanidad. No me lo esperaba, ¿eh? Ha sido un detalle, la verdad. Los compañeros lo han agradecido mucho porque necesitábamos un gesto así. Se me había olvidado que tenemos invitados. Bienvenido. Muchas gracias. Olga ya me ha comentado lo de tu compañera fallecida. Lo siento muchísimo. Ah, muchas gracias. En el fondo me va a venir bien que estés aquí y estaré distraída con alguien que no es de casa. Quiero que sepáis que en cuanto encuentre piso dejo de molestaros. No va a ser fácil. Lo de tu casero y los alquileres vacacionales son una plaga. Pero no te preocupes. Te hemos hecho un precio muy competitivo por la habitación. Es una broma. Ya, claro. No me hagas ni caso. Antonio es muy guasón. Tú quédate el tiempo que haga falta. No te preocupes por eso. Bueno, tienes que preocuparte. Pero por otra cosa, por mí. Sí, bueno, tengo un sueño muy ligero. Me levanto por las noches y empiezo a dar vueltas por los pasillos a ver que todo está en su sitio. Bueno, papá, si ya has terminado de amenazar a mi novio me voy a enseñarle la habitación donde va a dormir. ¿Has visto? Y se han inmultado con mis advertencias. Claro, porque no cuela. Eso de tener el sueño ligero no cuela. Olga te lleva oyendo roncar como un rinoceronte toda la vida. ¿Qué dices? Ya no ronco. ¿Qué tal si te vas a dormir? La tristeza no se te va a pasar porque dejas de dormir. Ya. Y también sé que volverá mañana y pasar y al otro y al otro. Vas a tener que convivir con el dolor hasta que se te pase porque siempre se acaba pasando. Es que no es solo dolor, Antonio. Es que tengo la sensación de que le he fallado a Laura y quizá a Elena. hoy es esa risa. Es la de tu hija. Me ha salvado la vida un par de veces y a mí y a Monse y a muchas otras personas más. Esa risa es la demostración que has hecho las cosas muy bien muchas veces y que merece la pena que te sigas esforzando. ¿Qué pasa? Cuéntate en esa risa, Claudia y podrás dormir y descansa que necesitas descansar para seguir ayudando a la gente. Como comenten algo en el desayuno me muero. Que no, además si mi padre ya se ha ido a trabajar. ¿Entonces tu madre? Peor me lo pones. Que no oyeron nada, que estaban dormidos. Más te vale porque lo pasé fatal. ¿Ah, sí? Pues a mí no me lo pareció. Además reconoce que tienes un morbo. Vale, lo reconozco. Pero no lo vuelvas a hacer. Ah, no. ¿Yo qué pensaba colarme esta noche en tu habitación? No. Voy a poner un pestillo, ¿eh? Vale, me encantaría ver cómo le explicas a mi madre que vas a poner un pestillo en tu habitación porque su hija no te deja dormir por las noches. Olga, en serio, que no quiero tener movidas con tus padres. Bastante majos han sido que me han dejado una habitación de invitados. Sería una falta de respeto aprovecharme. Una falta de respeto. ¿Y si yo quiero que te aproveches? ¿Quieres bajar la voz? ¿Y si te oye? Yo no sabía que tú eras tan cobardica. ¿Un cobardica yo? Ahora vas a ver. ¡Ya! Vaya, a esto se le llama empezar el día con energía. Muy buenos días. Hay café recién hecho. Voy a buscarlo. Gracias. ¿Papá ya se ha ido? Sí, lo sé. Tenía que visitar a un paciente antes de ir al consultorio. ¿Y tú? ¿Has conseguido dormir? Pues sí. Finalmente el cansancio hizo su efecto y caí rendida. Ay. Gracias, Kiko. Ya está bien, ya está bien. Oye, ¿y tú has podido dormir? Porque ese colchón tiene mil años, aunque la verdad es que no lo hemos usado casi nada. Está genial. Muchas gracias. Pero no le mientas. Mira, ayer Kiko se intentó colar en mi habitación. ¿Perdona? A ver, yo no te lo quería decir. Pero claro, él vino, intentó entrar, pero yo no le dejé, ¿eh? Eso, eso es mentira. Desde luego, Olga, es que eres el bicho que picó al tren, pero ¿no ves el sofoco en que se está llevando? Tenías que haber visto la cara. Bueno, ya está bien, ¿eh? Venga, vamos a cambiar de tema. Oye, mamá, ¿es verdad que la flota de la policía es tan vieja? Uf, si yo te contara, tenemos cada carraca. Es que Kiko ha hecho el cálculo de la cantidad de toneladas de CO2 que se podrían evitar si cambias en el parque móvil. Piensa que un coche viejo contamina igual que 20 nuevos. Pues mira, cuando vaya a llorarle al comisario con este tema, se lo voy a decir, porque parece que le importa poco que los malos tengan coches más rápidos que nosotros, a ver si por el lado medioambiental da efecto. Es que no es ningún capricho. España ha firmado el acuerdo de París para reducir la emisión de gases invernadero. Claro, que también firmó el de Kioto y ya ves. Si es que nos estamos cargando el planeta como si tuviésemos otro. Cariño, veo que te interesa algo más que los muffins. Es que Kiko, tienes razón. La conciencia ecológica no es cuestión de ideología, sino de supervivencia. ¿Pero qué has hecho con mi hija? Yo solo le he comentado algunas cosas que me parecían interesantes. Pues me parece muy bien porque los jóvenes debéis tener conciencia ambiental. Me encantaría seguir hablando de esto, pero me tengo que ir a abrir el gimnasio. Hasta luego. Hasta luego. ¿A qué es majo, eh? Pues sí, cuanto más le conozco más me gusta para ti. Y la verdad es que hacéis muy buena pareja. Estaba pensando yo, mamá, en todo esto de cuidar el planeta, reducir las emisiones, poner menos lavadoras. Digo, ¿qué? Podríamos dormir juntos, ¿no? Ni lo sueñes. De verdad, Olga, mira que eres. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué te parece? Una blusa preciosa, aunque no sé si te pega mucho. ¿Qué no? Pues a mí me encanta, la compré ayer en el mercadillo y además se parece mucho a una que tenía mi madre. Venga, Alicia, me juego el armario mío entero a que tu madre no lleva alguna prenda que no fuera de marca y tú tampoco. Oye, ¿me estás llamando con hija? No, que va para nada. Si además tú te vistas como no te vistas siempre está rata. Así que venga, a ver, ensíname la vencería esa al final que te compraste. ¿La de tres por dos? Pues mira, creo que esa la guardo para ocasiones especiales. ¿Y estar conmigo no te parece lo bastante especial? Claro. Estar aquí contigo y poder desayunar juntos me parece un lujo. Somos afortunados por estar vivos y juntos. Tienes razón. Deberíamos de exprimir la vida. Así que, ¿por qué no te pruebas el conjunto FUSIA-S? Venga, vamos a exprimir la vida. Pues creo que te vas a quedar con las ganas. ¿Qué pasa? Nada. Que me encanta verte feliz. Ni quedaría lo que fuera por poder hacerlo de por vida. Pues de momento esa mañana ya lo has conseguido. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Lupas. Te he vuelto a la cruda realidad. Cójelo a uno. Buenos días, Lupas. Está hecho un madrugador. Llevo ya despierto más de tres horas. ¿Y tú qué? ¿Has encontrado ya mi gramola o sigues todavía holgazaneando en la cama? Lupas, dame un respiro que no son ni las ocho. Estamos diseñando un operativo para encontrar a quien la compro. La verdad es que tendría que haber ido yo mismo en cuanto me dio el sopro el lolo al gitano. Eso me pasa por confiar en la panda. Lupas, fuimos en cuanto nos diste el aviso. Y quien compra material robado se expone a que se lo requisen. Así que no te preocupes que recuperaremos tu cacharro. Y dale con llamarle mi cacharro. Si le hubiera pasado este al jefazo que ayer se estuvo paseando los objetos en su casa y los chorizos ingresados en calabozo. Pero claro, como yo soy solamente un pobre viejo es falsificador. Mira, Lupas, te digo que Alicia y yo estamos dedicados en cuerpo y alma a este asunto, tío. ¿Y qué haces que no está allá en el mercadillo? A esa hora están en pleno montaje. Pues hablar contigo, por ejemplo. Así que venga, que te cuelgo, que voy para allá. Que te tengo informado, palabra. Hay que ver el cariño que le tiene a la dichosa gramola. Es peor que un niño. Pobre, no habrá pegado junto de la noche pensando en que no vamos a localizar al vendedor. Pero la gramola esa sí que era valiosa, ¿eh? ¿Por qué ha volado? Debe de haber sido un coleccionista y más vale que la encontremos pronto por la cuenta que me trae. Yo una vez cuando era pequeña le hice volver a mi padre 500 kilómetros a un bar de carretera para recuperar a mi muñeca favorita. Venga, va. ¿En serio? Lo peor de todo es que a los pocos días me cansé de ella y la cambié por otra. En definitiva, Marcelino ha sido un padrazo, ¿eh? El mío, en cambio, me hubiera mandado callar o una galleta y arreglado. Pero bueno, que no vamos a hablar de cosas tristes que tenemos que dar con esos chorizos. A ver, jefa, ¿por dónde empezamos? Pues primero vamos a volver a los mercadellos del Extra Radio. Tenemos que localizar al vendedor como sea, no se nos puede volver a escapar. A la fuerza tiene que conocer a los ladrones o al menos a sus enlaces. Pues más vale que la encontremos pronto la máquina porque si no voy a tener al Lupas pegado a mi espalda de por vida. Ya, Lola, sé que te gustaría estar aquí con tus compañeros pero tu hermano te necesita. Lo de mi padre no pensé que fuera a ocurrir tan rápido pero lo de Laura ha sido un mazazo, la verdad. ¿Qué línea de investigación estáis siguiendo? Por el momento he estado muy confuso pero te aseguro que vamos a coger al culpable. Me gustaría mucho estar allí ayudando. No te preocupes, tú céntrate en tu hermano y por supuesto tómate el tiempo que necesites, ¿de acuerdo? Oye, mándales un beso muy fuerte a todos, ¿vale? Y otro para ti, Emilio. Me estás apoyando mucho. Me encantaría estar ahí contigo y poderte dar un abrazo muy fuerte, Lola. Sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Un beso. Todo se hace en eco del homenaje a Escalada y destacan su labor al frente de la UIT. Lo que no estoy tan segura es si lo habrían hecho de no haber venido el director general. Eso no importa. Vino. Y las palabras que le dedicó a Laura fueron muy acertadas. Cuando se pierde a un compañero así como a Laura, tan querida y en acto de servicio, es importante sentir que no estamos solos, ¿a que sí? Tú también estuviste muy acertado con sus padres. Solo quería transmitirles que puedan estar muy orgullosos de su hija. Era una investigadora excelente y sobre todo una grandísima compañera. Fíjate que curioso. Me contó su madre que durante muchos años habían estado muy preocupados por ella, pensando que podría tener problemas con la ley o incluso llegar a la cárcel. Pero que cuando entró en la policía por fin respiraron tranquilos. Y ya ves tú. Eso precisamente es lo que ha acabado con su vida. Cuando no se hace policía sabe que estas cosas pueden ocurrir. Pero no hay que rendirse a miralles. Hay que seguir con la cabeza muy alta porque sabemos que si un compañero cae vendrá otro a ocupar su lugar. Bueno, ya lo sé. Lo sé. Y sé que pronto nos mandarán a alguien para sustituirla en la OIT pero yo creo que el hueco que ha dejado Laura no se podrá cubrir jamás. No. De buena, si hay que seguir adelante no queda otra. La gente nos necesita con independencia de nuestro estado de ánimo. Lo sé, lo sé. Pues como mi madre en ropa de estar por casa no impone tanto. Es que el uniforme asusta un poco la verdad. Aunque negaré haberlo dicho incluso bajo tortura. Pues a ella le vale con esa mirada suya que es más o menos así. vas a sacarte toda la información que quieras. Así que más te vale portarte bien. A ver si esta noche me dejas portarme bien. Ya veremos. Me piro. Tengo clase en pilates. Tía, ves normal cómo me has dejado tú esto. Ahora voy a tener que fregar tus babas. Tía, es que es tan mono y tan divertido y tan sexy. Sí, que te he pillado, que te he pillado ya. Tía, espero que te cortes un poquito delante de tus padres, porque como le mides así teniéndolo en casa al doctor Torre le va a dar un infarto. Que sí, que yo delante de mis padres disimulo súper bien. Aunque luego por la noche... ¿Por la noche qué? Tía, pues que me cuelgo en su habitación que no me he podido resistir. Pero tía, tú estás loca. Olga, que como piel le van a poner de patitas en la calle, tía, que como mi padre le echaría patatas. Ya, yo creo que eso fue lo que debió de pensar Kiko, porque el pobre estaba un poco cortado. Pues hombre, no me extraña la edad. Pero que no había peligro, si yo estaba yendo a mis padres roncar al otro lado del pasillo. Además, que fueron un par de achochones y luego ya me volví a mi cama. Estás muy loca, lo sabes, ¿no? Pues es que el amor es así, de hacer locuras. Ya, supongo que sí, sí. ¿Y por qué me lo dices así? Si tú estás súper pillada por Jairo, ¿no? La verdad es que hace muchísimo tiempo que no me sentí así, tío. No sé, creo que no he estado pillada antes así por nadie. ¿Y por qué me lo estás diciendo como si fuese algo malo? Nah, tonterías mías rayadas. No, Pati, no serán tonterías si estás así, cuéntamelo. Elías vino aquí el otro día y me advirtió sobre Jairo. Elías, el compañero de mi madre. Vino en plan súper poli, ¿sabes? Ya, tía, es que es poli. Ya sé que es poli, pero me refiero que viene como para interrogarme, ¿sabes? Como para decirme cosas y que ya me rayara la cabeza. A ver, Pati, si no hablas más claro, no te entiendo. A ver, es que según elías, Jairo puede estar metido en cosas turbias y yo debería alejarme de él para evitar enmarronarme, ¿sabes? Pero como turbia si Jairo está todo el día en el trabajo. Ya, pues precisamente por eso. Ese es el problema según elías. Tía, no lo pillo. Joder. Vamos a ver, Quintero no es trigo limpio. Elías está súper convencido de que está metido en asuntos de drogas y que Jairo es su hombre de confianza y por lo tanto también está el enmarronado. Pero qué fuerte. Y tú, esto no has hablado con Jairo. Y dice que no sabe nada, que él no ha hecho nada, que Quintero es un hombre honrado y que elías lo que le pasa es que le tiene cruzado por algo que pasó entre ellas hace muchísimos años. ¿Y tú la crees? Sí. No, no, no. Tía, no lo sé. No lo sé. De verdad, me encantaría creerle. Él me ha dicho que no ha hecho nada, entonces... No me extraña que estés preocupada. Vale, quiero muchísimo, de verdad. Estoy muy enamorada de él. ¿Qué hago con esto? Pues confiar en Jairo y ya está. Tú le hagas ni caso a Elías y seguro que él te lo ha dicho porque como está en plan padre contigo, me va a gustar a Jairo para ti y ya está. Si voy, ya se puede haber callado el tío. Tía, pero tú no te rayes. Se nota que Jairo te quiere muchísimo y eso es lo único que importa. Vamos a ver si el Sagitario 24 este es el principal sospechoso porque no nos centramos en ver quién está detrás de ese perfil. A ver, la OIT de Distrito 2 ya tiene toda la información que nosotros les hemos mandado. A medida que tengan novedades ellos nos las reportarán. Pero es que no es tan fácil, Elías. Estamos hablando de una persona que tiene amplios conocimientos informáticos, tanto como para entrar en el ordenador de Laura y averiguar lo que estaba investigando. El perfil de Sagitario 24 es falso, eso ya lo sabemos. Si el tipo lo creó desde un locutorio, que es lo más probable, podríamos localizar su IP. Claro, tendría que haber cámaras en el locutorio y sinceramente lo dudo mucho. Si las hay, son de pega. Y el registro de usuarios del locutorio seguro es de chiste. O sea, que tenemos a un experto informático lo suficientemente inteligente como para engañar a Laura con un C. A ver, ¿por qué no recapitulamos lo poco que tenemos? Venga, adelante. Vamos a ver. Laura estaba investigando una trama de estafa online, ¿de acuerdo? Y alguien que se esconde detrás de un perfil fantasma como Sagitario 24 la engaña conduciéndola bajo la promesa de que le va a dar información sobre el caso a altas horas de la noche en el parque de la dehesa. El asunto de las estafas es real. De hecho, el caso estaba a punto de solucionarse gracias a las investigaciones de Laura. Pero lo que no es real es Sagitario 24. Es una mentira, es un señuelo para engañar a Laura. Claro, pero ¿por qué Laura iba a confiar en un informador anónimo? ¿Y cómo se le ocurrió ir sola a esas horas de la noche sin refuerzos? ¿Por qué? Lo que está claro es que según se cometió el crimen no puede ser casual. Iban a por ella y le tendieron una trampa. ¿Pero por qué? Tenemos muchas incógnitas y pocos hilos de los que tirar. Yo creo que deberíamos empezar a centrar la investigación en el arma del crimen. A ver, una ballesta no es un arma habitual. Para disparar una ballesta se necesita licencia de tipo E, la misma licencia para las armas de caza, que son las más numerosas en España. Podríamos empezar interrogando a los dueños de armerías, a ver si encontramos algún nexo entre el asesinato y alguien que pudiera haber comprado una ballesta allí. Eso sería demasiado sencillo. A ver, no pongáis esa cara. Sinceramente, estamos en pleno siglo XXI. En Internet hay un montón de tutoriales para fabricar una ballesta en plan casero. Y además, en la deep web, con un perfil anónimo se puede comprar lo que a uno se le dé la gana. O es que no aprendisteis nada de Laura. De verdad, perfiles anónimos, tutoriales, deep web... Es que esto está a la nariz del siglo XXI. A nuestra compañera la mataron con un arma medieval. ¿Estamos? Hay que ser mutarao para hacer algo así. Tranquilo, Elías. Venga. Está bien. Mientras que no tengamos nada mejor, pues nos vamos a centrar en los listados esos de compradores de ballestas. Bueno, si me llaman de Distrito 2 y me dan información, enseguida os aviso. ¿De acuerdo? ¿Se puede? Sí, claro. Pasa, Martín. ¿Cómo estás? ¿Hay alguna novedad? No, lo siento. Todavía es pronto. Bueno, yo he estado dándole vueltas toda la noche, ¿vale? Y he llegado a una conclusión. Creo, creo que se trata de un psicópata. ¿Por qué dices eso? ¿Quién mata con una ballesta? Ya, eso mismo acabo de preguntar yo. Claro, tiene que ser alguien que mata por placer, por curiosidad, por morbo. He estado investigando y se han dado casos por todo el mundo. Hay dos casos en Estados Unidos, hay dos casos en Inglaterra, hay uno en Francia que nos hace pensar que esa moda macabra no se puede trasladar a España. Pero Laura no fue una víctima al azar. Había un plan muy elaborado para llegar hasta ella, para llevarla al parque. Creemos que iban a por ella. Eso es lo que parece. Ya, no estáis seguros de nada, ¿verdad? Estáis dando palos de ciego. Martín, todas las investigaciones empiezan igual. Hay que desbrozar para ver al final del camino. Inspectora, por favor, no me venga con esas. No sabemos por dónde tirar, ¿verdad? Estamos investigando a las coartadas de todo aquel que tenga licencia para usar una ballesta. Eso es una pérdida de tiempo. Elías, una ballesta se puede comprar por internet sin licencia. Oye, que eso ya lo sabemos. Y si nos dejas hacer nuestro trabajo, ¿vale? Que los policías somos nosotros. Yo solo quiero ayudar. Y lo sabemos. Pero por favor, déjanos a nosotros. ¿No? No sabía yo que te fueras a aficionada a comprar en los mercadillos. Primero hay que ganarse la confianza de los vendedores antes de causerlos a preguntas. Aunque tampoco ya sirvió de mucho. Hola, Espe. Nadie sabe nada ni de los ladrones ni de la máquina del lupas. O dice no saber nada. Al tratarse de mercancía robada, es normal que no quieran dar el chivatazo así como así y menos en público. Bueno, igual te llama algún vendedor cuando acabe la jornada. ¿Tú cuánto has dado a tu tarjeta? Una por cada billete que he entregado. Bueno, pues entonces te llaman fijo. Y si no, por lo menos habrás sacado calcetín en el cien por cien algodón a precio de ganga, ¿no? Sí, pero no creo que eso le sirva de consuelo al lupas. Uy, el lupas. Está tardando ya en llamarme para preguntarme por su dichosa mamía. Voy a mirar páginas de venta online. A lo mejor el comprador está intentando revenderla. Yo voy a llamar a las tiendas de segunda mano y si no, pues nos tocará patear las almonedas de la latina. Ha habido otra denuncia por robo en domicilio. Esta vez en la calle de La Roda. Una señora mayor que vive sola. Pilar González. ¿Se había ausentado de casa? Sí, había ido al pueblo a ponerle flores a la tumba de su difunto marido. Y solía hacerlo una vez al mes y cuando ha vuelto se ha encontrado la casa desvalijada. Parece un robo de los mismos ladrones. El modus operandi y el perfil de la víctima es el mismo, ¿no? Saben perfectamente cómo actuar. Esperan a que se vayan de casa y lo hacen a sabiendas. Le has preguntado a la señora si había dicho por ahí que tenía pensado ir al pueblo. Sí, sí, claro. Lo había comentado en el parque del Alamillo donde solía ir con sus amigas. Es normal que comente una cosa así, ¿no? Tampoco tiene tantas novedades en su día a día, ¿no? Andan merodeando por el parque, simpatizan con los ancianos y les sonsacan. Y una vez creen que han encontrado a una víctima propicia le siguen a esta casa para saber dónde vive y esperan a que se vayan. Oye, ¿qué se han llevado de casa de Pilar? Pues unos 300 euros en metálico, joyas que tenían más valor sentimental que otra cosa y sobre todo un reloj de mesa con unos adornos de oro que era muy importante para Pilar. Esa es una pieza de la que sí podemos seguir la pista. Tenemos la descripción detallada. Representaba una escena de caza con ciervos o corzos. La verdad es que no me ha quedado muy claro pero lo tienes ahí todo en la copia de la denuncia. ¿Una escena de caza de oro? ¿Pero no es algo ostentoso para una familia humilde de Distrito Sur? Sí, lo ganó Antonio, el difunto de Doña Pilar. En una cacería organizada por su jefe era su mayor trofeo. Si vierais el ataque de nervios que ha cogido Doña Pilar contándome lo importante que era para ella de verdad es que no es secreto todavía que lo haya perdido. ¿No se dan cuenta que robando a ancianos les destrozan lo poco que les queda de vida? Sí que se dan cuenta pero les da igual. De verdad que no hay derecho, ¿eh? Si vierais como lloraba la pobre Pilar. Pues con esto ya estaría. Ya podéis usar el gimnasio cuando queráis. Gracias. Hasta luego. Eh, perdone. ¿Cómo la haces para estar cada día más guapa? Tonto eres, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué más a eso? Muy bien. Acaba de apuntarse un grupo de amigos así que genial. Joder, mola, tía. Lo dice como si fuese cosa normal y reclutar a gente nueva en grupo. Que bajala. ¿Tú qué? ¿Qué tal tu trabajo? Muy bien, ya sabes. Es la lucha diaria. Me los ha tocado Naranja de Valencia. Tengo que traer una. ¿En serio? Muchas gracias. Pues es genial. Me pillo una bolsa entera pensando en ti así que ya no tienes excusa para venir a casa esta noche. ¿Y a tu jefe le parece bien que le robes la mercancía? ¿No te vas a meter en ningún lío? Qué exagerada eres, tía. Si movemos toneladas porque me llevo un par de kilitos me deba decir nada. No me cambies de tema, bronca. ¿Qué? Esta noche te vienes a mi casa por la mañana te hago un zumito para que le pones fuerzas. Me encantaría, pero... Pero qué, tía. Venga, que llevamos dos noches sin dormir juntos y yo ya no puedo más. Pati, yo necesito dormir contigo cenita, peliculita. Suena súper bien. De verdad, pero es que estoy muy cansada. O sea, hoy cerramos tardísimo también y además tengo que hacerle la ficha a los nuevos clientes de gimnasia entonces voy a mil, tío. ¿Y? Yo voy a esperar que acabes y si tan cansada estás tengo un mensaje que te dejo una nueva. Mejor otro día, ¿vale? Pues no, Pati, no, no vale. ¿Por qué no me dices la verdad y te dejas historias? Que no son historias, te estoy diciendo la verdad que es que es muy duro llevar la gimnasia sola, tío. Pero la semana pasada también sería duro y sin embargo te pitarás por dormir conmigo. O sea, que Pati, déjate de historias, dime la verdad, dime qué te pasa. ¿Qué te pasa con esa cabecita que desde que le he apinado a comerte la oreja estás muy rara conmigo? Tronca. Vamos a ser sinceros, ¿no? Es que no confías en mí. ¿Es eso? ¿Sigues desconfiando? Pues yo no sé qué más explicaciones quieres que te dé porque el otro día te lo dejé muy claro y según había entendido confiabas en mí. Fíjate si soy inocente. Jero, que yo confío en ti, de verdad y quiero creerte pero es que... ¿Pero qué? Pues entiende que está rayada, tío. Es que son acusaciones muy gordas y más viniendo de un policía, Jairo. Pero si yo ya te dejé muy claro que ese tío tiene cruzado a mi jefe que es una obsesión que tiene. Pero te voy a decir algo más que no te dije el otro día. Fíjate por dónde. Yo tampoco le caigo nada bien a Elías. Yo personalmente, ¿eh? Tiene algo conmigo. ¿Qué me estás hablando? Puede que él sabe perfectamente quiénes son mis colegas del polígono y sabe que la mitad de mi amigo de la infancia estás metido en cosas chungas y yo también me metido en cosas chungas hace mucho tiempo, no te lo voy a negar. Por eso no le gusta ni un pelo ni lo quiere que esté contigo. Así de sencillo. Pero es que si fuera solamente por eso me lo habría dicho. ¿Ah, sí? ¿Y habría conseguido que dudas de mí como está dudando? ¿Que estés así de cara conmigo? ¿Si te hubiera dicho la verdad? ¿No, verdad? Escucha una cosa, Pati, piensa un poco. Robert es madero, tía. Vivo con un policía. ¿Tú tenés quien me va a dejar vivir con él si yo fuese un súper delincuente? Tienes razón. Perdóname. No te preocupes, no pasa nada, no pasa nada, Pati, no pasa nada. Vente a mi casa esta noche y te perdono otra vez que quieras, ¿vale? Vale. ¿Sí? Pero me voy a buscar después de cerrar, ¿vale? Pues claro que sí, voy a estar contando unos minutos. Tío. Jefe. ¿Puedes venir a mi despacho cuanto antes? Vale, en cinco minutos estoy allí. ¿Estás con tu amiga? Pues sí, justo venía al gimnasio a verla, ¿por qué? No, hombre, no, no te hablo de esa, te hablo de la otra amiga, la que te acompaña cuando tienes que ir a hacer algo importante en la empresa. ¿Está contigo ahora? Ah, no, esa la he dejado en casa bien guardada porque ya terminé mi turno. Vale, pues cuando acabes en lo que estás haciendo te vas a buscarla y te vienes para acá inmediatamente, te estoy esperando en mi despacho. ¿Ha pasado algo? No, no pasa nada, ya te contaré cuando estés aquí en persona. Claro. Vale, vale, pues ahora le veo. Muchas gracias por tu tiempo y disculpa las molestias. Friki sí, pero loco no. Y ojalá que pillen a ese tarado. ¿Lo acompañas, por favor? ¿Qué? ¿Alguna novedad? Martín, en cuanto la haya serás el primero en saberlo. Llevamos casi una decena de compradores de ballestas interrogados y ninguno de ellos está vinculado con Laura. Todos tienen coartada. ¿Compradores de ballestas? ¿Y qué los estáis interrogando a todos? Pero bueno, ¿eso cuánto tiempo es? ¿Una semana? ¿Un mes? Estáis perdiendo un tiempo precioso. Sí, seguro. Y todo si nos lo pasamos aquí de palique. Oye, déjanos hacer nuestro trabajo, Martín, te lo ruego. Perdóname, que no me puedo callar cuando veo que os estáis equivocando, por favor. Vamos a... No, no, no. Espérate, espérate. ¿Por qué no me hacéis caso? Es un psicópata. Un psicópata. No, en serio. Es un sadeco. Os he traído unos reportes de prensa sobre los casos que os comí de ayer. Mira, 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 mira. Vale, Martín. Te prometo que vamos a revisarlo, sí, pero yo no veo qué relación tienen esos casos con Laura. Perdóname, ¿cómo que no veis qué relación? Con eso al menos podéis hacer un perfil, ¿eh? Un perfil del asesino. Tal y como yo lo veo. Es un lobo solitario. Es alguien ansioso de emociones fuertes, ¿vale? Y por eso se ha apuntado a la moda de matar con ballesta. Pero es que el asesino iba exclusivamente por Laura. ¿Por qué precisamente iba por ella? No lo sé. No lo sé. Eso es lo que no van a preguntarme. ¿Por qué a ella? Joder, ¿por qué? Ella estaba en la retaguardia, ¿verdad? ¿Eh? En los casos que destapaba. Nadie conocía su identidad. Nadie conocía en la retaguardia. ¿Por qué? Oye, Martín, ¿por qué no te vas a casa e intentas descansar un poco? Nosotros intentaremos encontrar todas las respuestas, cueste lo que cueste, te lo juro, de verdad. Sí, Martín. Que no, que no, que no. Ya lo sé. Ya lo sé. Es un reto. Es un reto. El asesino sabía que Laura era una de las mayores especialistas en delitos informáticos del país y quería ponerla a prueba. Quería demostrar que era más listo que ella. ¿Y por qué no fue a por Miralles o a por Bremón? No lo sé, Elías. No lo sé, pero necesito aferrarme a algo para superar este sinsentido. Necesito respuestas. A ver, Martín, de verdad que te entendemos, pero tienes que tener un poquito de paciencia y dejarnos hacer nuestro trabajo, ¿vale? Tu actitud no ayuda. A ti lo que te pasa es que no soportas que te digan que la estás cagando. Martín, tranquilízate, por favor. ¡Que no me voy a tranquilizar, hombre, que estáis perdiendo el tiempo! ¡Enterrogando a poseedores de licencias! Te vas a callar y te vas a pirar de aquí en este instante, ¿vale? ¿Me haces el favor de irte? Necesito ayudar. Necesito ayudar, por favor. Con tu actitud no ayudas. Tira, hazme ese favor, Martín. Dale. ¡Hombre, ya! Pasa, Jairo. Pasa, cierra bien la puerta. Y siéntate. Hace tiempo que no hablamos, ¿no? ¿Qué tal te va todo? Bien, sin novedad. Cuando te he llamado antes me parecía que estabas con tu novia, ¿no? Si he interrumpido o algo, discúlpame. Ahora no se preocupe, solo que como ha preguntado, ¿estabas con tu amiga? Pues pensaba que se te refería a Pati. Eso será porque la tienes siempre en la cabeza, ¿no? Pues sí, la verdad. ¿Y qué? ¿Va todo bien? ¿Se han despejado ya todas las dudas que tenías con esa relación o no? Sí. Bueno, yo sí he despejado las dudas. La que ahora anda un poco así, así, es ella. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Qué pasa? ¿No tienes confianza conmigo todavía o qué? Venga, hombre, cuéntame. Pues lo que pasa es que no le hace gracia que trabaje para usted. A ella. A ella tampoco. ¿Y eso por qué? Elía Guevara. ¿Qué ha dicho ahora ese desgraciado? Resulta que es el mejor amigo del padre de la Pati y como ahora este se ha pirado vivir en Barcelona, pues el Elías está en plan protestor con las chavalas y le ha dicho que no le interesa juntarse conmigo por lo que usted bla, 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 ya sabe. No, no lo sé, Jairo. ¿Qué ha dicho Elías exactamente? Ha dicho lo de siempre, don Fernando, el rollo de siempre. ¿Cuál es el rollo de siempre? Maldita sea, ¿me lo vas a decir o no? Pues que sospecha que usted se ha metido en cosas ilegales, en tráfico de drogas y como me tiene mucha confianza yo o estoy pringado o voy a acabar pringado. Lo único que me hacía falta a mí ahora mismo es que esa chica tuya, esa novia tuya fuese por el barrio hablando cosas sobre mí. No, 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 jefe, tranqui, pare el carro, que no, que la Pati no va a decir nada sobre usted, por favor. Además, yo ya la tengo totalmente convencida de que es todo mentira imaginaciones de Elías que está contra usted. ¿Estás seguro? Porque me parece que voy a tener que ordenar que ese alguien se encargue de Elías antes de que todo esto se convierta en un problema mucho más serio. Madre mía, don Fernando, yo prefiero que no lo haga. Por favor. ¿Por qué? Pues porque si le pasa algo de Elías mañana o pasado mañana, Pati va a sospechar. Joder, que no es tonta. Además, si ya lo tengo todo arreglado con ella, los intentos de este tío han quedado en nada en el aire. Muy desgraciado. Está bien, Jairo. Está bien. No voy a mover ni un dedo por ti. ¿Te queda claro? Y además también porque la venganza se sirve en plato frío. Así que ya le llegará su hora. Ahora vamos a lo que me importa. ¿Te has traído la pistola? Sí, claro. Dámelo. ¿Pasa algo? No, 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 no. No te preocupes. Es solo una cuestión de seguridad. Será mejor que tengas esta otra. La otra me gusta mucho más, ¿eh? Es de mayor calibre y mucho más ligera. Además, me he encargado de que le borren bien el número de serie y no está implicada en ningún delito. Eso es lo más importante, que está limpia. Perfecto. ¿Algo más? No, nada más. Puedes ir a divertirte con tu chica si quieres. Y por Elías Guevara no te preocupes, que por más que lo intente no nos va a joder la vida. Don Fernando, se agradezco. Diviértete. Muchas gracias por su tiempo. Y recuerda no contarle a ningún desconocido sus horarios si tienen planes de viaje. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 ¿Joder? ¿Qué pasa, Lupas? ¿Tú por aquí? Pues nada, a corroborar que no estáis haciendo nada para recuperar mi gramola. A menos que he llamado a la comisaría y me han dicho dónde podía encontraros. Vamos a ver, ¿qué te crees que hemos venido a hacer? ¿A echarle comida a las palomas? ¿Pero tú crees que algunos viejos de por aquí van a saber dónde está mi máquina? Mira, Lupas, te digo que estamos pateando la calle a base de bien para encontrar esos chorizos, ¿vale? Así que nos tienes que dejar hacer nuestro trabajo. Vamos a tirar del hilo pero tienes que tener paciencia. Vamos a encontrar a esos ladrones y a la persona a la que se la vendieron. Espera, pero alguna pista tendráis al menos, ¿no? Pues han vuelto a robar en casa de una vecina que se había ido de viaje. Por lo visto tienen los pisos fichados que están vacíos. Creemos que se nos sacan a las víctimas en parques como este. Pegan hebra y si se enteran de que van a estar fuera de casa pues lo siguen hasta el piso en cuestión y preparan el palo. ¿Así de fácil? Tal cual. Mira, justo a este que está allí le robaron hace poco cuando se fue de vacaciones. La mujer sacó una ganga por el insercio y se puso tan contenta que se lo fue contando a medio barrio. Y así le pasó que le robaron. Ya, pero yo ni me he ido de viaje ni me he ido de vacaciones y además no voy yo largando mi longa desconocido. Y además que uno ha estado siempre guardándose muy bien desde la panma como para no darme cuenta de que me venían siguiendo. Que uno todavía no está tan chocho. Bueno, a lo mejor no lo hicieron las escondidas. A veces la mejor manera de pasar inadvertido es hacerlo con todo el descaro del mundo. ¿Cómo? Pues ayudándote a subir la compra, por ejemplo. Joder. Viejo estúpido. ¿Qué pasa, Lupa? Que sí, que estuve hablando con un desconocido. Con un chaval, un chaval muy majo, un chaval muy normal. Iba yo cargado con dos sacos de arena para los gatos. Que los compro de dos en dos porque así me sale más barato. Las ofertas ya sabes. Pero claro, pesaba cada uno cinco kilos. Así que tú me dirás. ¿Te ayudó a cargarlos esta casa? Sí, sí, esta casa. Me ayudó a cargarlos esta casa. ¿Y qué le contaste? Pues es que iba con un gorro del Real Madrid. Y tú sabes que yo soy muy forojo del Real Madrid. Había que empezaba a hablar de fútbol y nos traía más y yo que sé cuánto rato. Y le comenté que mi hermano había sido semiprofesional y que bueno, que había perdido la cabeza y que ya no se acordaba de nuestro hombre. Y también le dije que todos los lunes por la mañana iba a visitarlo. Ya. ¿Y que ibas a Leganes a verlo? A Leganes, a Leganes. Ay, hijo de Satanás. Con la pinta de buen samaritano que tenía y me lo ha pegado pero bien. Así que esta vez te la han pegado a ti, Lupas. Sí. ¿Estás perdiendo cualidades? Bueno, pero al menos yo en mi tiempo tenía más facultades pero tú en ese momento no has demostrado que sirvas para algo. Bueno, tampoco te enfades que estoy de broma. Ya. A ver, Lupas, ¿puedes darnos una descripción de ese buen samaritano? Sí, claro, todavía tengo muy buena memoria pero así un poquito más alto que yo y un poquito más fuerte que yo pero un poquito no mucho, bastante, muchísimo más fuerte que yo francamente. Inspector Ocaña. ¿Dónde? En el barrio del Grifo. Vale. Sí, muchas gracias, enseguida vamos para ello. Me parece que has tenido suerte, Lupas. Hoy mismo vamos a recuperar tu gran mola. ¿De verdad? Sí. Uno de los vendedores ambulantes a los que le di mi tarjeta ha reconocido al comprador en un mercadillo en el barrio del Grifo. Es un coleccionista legal, me ha llamado él mismo para decirme que no acepta objetos robados. Igual te sale un comprador para la máquina. Eso nada, eso no lo vendo yo ni por todo el oro del mundo. Qué alegría me ha dado. Vamos, beso, chiquilla. Si va a resultar que al final sí que servimos para algo. Venga ya, Batista, dame un abrazo, no seas rencoroso. Si tú sabes que yo siempre soy un pocaza. Vamos, cabrón, cabrón, cabrón. Es que Martín, ¿cómo lo llevas? No. Mira, yo sé que en estos momentos es muy difícil aceptar consejos, pero te lo voy a decir igual. Tienes que descansar un poco y deberías ducharte, arreglarte, afeitarte. A Laura no le gustaría verte así. La verdad le importa poco lo que le gustaría a Laura. Es más, Laura, ahora mismo. Me importa un cuerno. Ya. Yo también maldije a Miguel Osorio cuando lo mataron. Lo culpé por dejarme sola aquí con todo este dolor, por haberse ido justo cuando empezábamos a ser felices. Es verdad. Nadie puede comprenderme como tú. Eso es así, María. Me enamora locamente. Me llena de ilusión. Me promete que se va a casar conmigo, que vamos a tener hijos. y luego va y se deja matar. Ella, la más lista, la mejor. Es que no podía darse cuenta de que le estaba entendiendo una trampa. La vida del policía es así de peligrosa, Martín. Si te enamoras de uno, solo puedes asumirlo. y nosotros hemos tenido mala suerte. Ahora solo nos queda aceptar el dolor y seguir para adelante. Yo no me resigno, María. No, no puedo. Necesito descubrir la responsable de esto. Eso ayuda. Pero la herida solo se cura con el tiempo. Y te voy a ser franca. No del todo. Hola, buenas noches. Martín, ¿podemos hablar un momento, por favor? No sé de qué. Si ahí dentro ya has dejado claro de qué lado estás. Bueno, yo os dejo saludar. Martín, estamos todos del mismo bando y lo sabes. ¿Tú te crees que yo no estoy desesperada por la muerte de Laura? ¿Tú te crees que yo no estoy sufriendo? Laura era mi mejor amiga. Era mucho más que una amiga. Lo que más deseo en el mundo es encontrar a ese asesino. Y no te voy a consentir ni siquiera a ti que lo dudes en un solo instante. Pues lo dudo, Nacha. Lo dudo, lo siento. Sobre todo estando Elías metido en el caso. Elías es un excelente policía. Tiene el mayor ratio de casos resueltos en la comisaría. Está siendo muy injusto con él. No puedes menospreciar así nuestro trabajo. Aunque a ti te parezca que damos palos de ciego seguimos un método. Tienes razón. Me he pasado de la raya. Vale, la he pagado con vosotros. Perdóname. Es que me siento tan impotente. Lo sé. Nada de lo que hagamos nos va a devolver a Laura. Ni siquiera casará a su asesino. Pero por favor, Martín, tienes que confiar en nosotros. Danos tiempo. Ese desgraciado va a caer. y nos ayudará a entender el porqué. Aunque solo sea eso, sí. Y cuando lo hayamos entendido, ¿crees? ¿Crees que este dolor se irá? El dolor es infinito. La vamos a echar mucho de menos, ¿verdad? Ojalá tengamos la misma suerte con el reloj de oro que con la gramola de lupas. La pobre mujer estaba destrozada. Al menos ella no tenía tu número personal porque yo el lupas no me lo quito, pero vamos, ni con agua caliente. Pues va a ser verdad. Mira quién viene por ahí. No me lo puedo creer. A ver, lupas, ¿qué tripas se te ha roto? Venga, chaval, no seas rey conozco. Estoy muy contento y vengo a invitar a unas cañas. Además, a pedir disculpas por haber dudado de vosotros. Acabáis el turno ahora, ¿no? ¿Qué pasa, lupas? Te conoces mi horario mejor que mi hermano y el sol de vivo con él. Yo te lo agradezco pero necesito descansar. Hay otra anciana desesperada porque le han robado un objeto de gran valor sentimental. Por lo visto, aprovecharon que ella se había ido al pueblo a visitar la tumba de su marido. Serán mal nacidos y no os ha servido la descripción que os di yo de elogiador. Servirá cuando tengamos un sospechoso. Mañana seguiremos pateando los mercadillos, las almonedas y las tiendas de comproro. ¿Pero qué estáis buscando? ¿Se puede saber? Es un reloj de sobremesa con tallados de oro. Es una pieza única fácil de reconocer. Sí, y por lo visto tiene un gran valor sentimental para ella. Se lo regaló su marido. Ha pasado por muchos momentos difíciles y jamás se ha planteado venderlo. Y van ahora y se lo roban. Pues es una cosa difícil que puedan meter en un mercadillo. Es demasiado goloso. Probablemente no hemos pasado la descripción a relojerías y tiendas de antigüedades por si acaso. Sí, porque los comproro siempre te piden la procedencia de los objetos. Ahí no creo que lo vendan. Los ladrones conocen bien el negocio. No van a entrar dentro del circuito legal. Bueno, pero vamos a dejarlo por hoy. ¿Lupas qué? Que yo sí me tomo la cañita esa que nos vas a invitar. Va a tener que ser otro día a robar. ¿Y eso por qué? Porque creo que sé dónde van a intentar colocar ese objeto. Es un tipo que se dedica a la compra y venta de objetos robados y sobre todo se interesa más por el oro. Él se hace llamar Gordi. En realidad todo el mundo le llama Gordi porque el chico está como una ballena. No me suena. ¿Tú le conoces? Porque soy unos pipiolos. Yo lo conozco de mi época profesional. Hice unos trabajillos con él. ¿Y sabes dónde podemos encontrarle? Sé dónde está su piso franco. Dónde hace todos los trapicheos. Pues danos la dirección. Vamos a ir inmediatamente. Sí, Pati me ha pedido que cerra por ella así que llegaré tarde. ¿Pero no se ha abierto tú? Qué morro tiene, ¿no? Bueno, para una vez que me pide el favor. Eso es que tenía plan con Jairo, ¿no te lo ha dicho? Yo qué sé, no le he preguntado. Pero bueno, otro día me cubrirá ella y a mí para que vayamos donde quieras. Así que no me esperéis a cena que todavía tengo que limpiar todo esto. Bueno, pero no tardes que estoy preparando algo especial. Gracias, era genial. Pero de verdad, no hagas esperar a tus padres, que no quiero ser ninguna molestia. Que tú no molestas, están encantados contigo. Bueno, vale, me doy prisa en acabar. Vale, te espero en casa, pichón. ¿Pichón? Sí, hoy hemos estado desplomándonos en la escuela y me ha recordado mogollón a ti. Vas a tener que explicarme eso, ¿eh? Claro, tú esta noche te pasas por mi habitación y yo te lo cuento. Venga, vale, hasta luego. Hola, hermano. ¿Te ha visto alguien entrar? No, tranquilo. ¿Con quién crees que estás hablando? No soy ningún principiante. Pues entonces entenderás que me pongo nervioso. Si te ven aquí después de que yo haya cerrado, podría resultar sospechoso. Mejor vente en horario de apertura. ¿Y en chandal? Pues sería lo menos sospechoso, sí. Te agradezco el consejo, pero tú limítate a cumplir tu misión. ¿Para eso vienes? No necesito que me digas lo que tengo que hacer. Solo necesito un poco más de tiempo. Llevo un día en esa casa. Ya sabes que vamos a contar el loj. Sí, lo sé y lo haré en cuanto pueda, pero si me descubren no conseguiremos nada. No vale la pena precipitarse y echar toda la operación a perder. No miras a fallar ahora, Kiko. Claro que no. ¿Por qué dices eso? Me da la sensación de que te estás tomando muy en serio tu tapadera. No te sigo. Estabas hablando con ella cuando he entrado, ¿verdad? Sí, Olga es una persona muy especial, pero no me va a desviar de mi objetivo. Ve con cuidado. Espero que no pierdas la cabeza por una chica. Te aseguro que no te fallaría por nada en el mundo, pero ¿cómo puedes decir algo así? ¿No te he demostrado lo suficiente que puedes contar conmigo para lo que sea? Mira, te juro que nunca olvidaré lo que hiciste por mí en el ofanato. Te lo debo todo. Madre mía. ¿Te has visto cómo se le mullan la peluca a las notas del camarero, tío? Hombre, claro que lo he visto pero si se le notaba hasta el pegamento. ¿No te has dado cuenta? Pobrecillo, tío. Yo lo he pensado a mis veces y por un casual me quedara calvo alguna vez, me trapo entero y ya está, tío. Baña. ¿A ti te importaría? ¿El qué? Pues tener un novio calvo ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? A mí me encantan los rapados. Mientras que no te arrepientas y te dejes el flequillo ese para tapar la calva todo va bien. Oye, ¿tu hermano está en casa? Mi hermano, claro. Estaría buen un caso pero vamos, igual le he dicho que no se dé prisa porque vamos a cenar juntos. Jairo, tío, que también es su casa. ¿Y qué? ¿Él hace lo mismo con Alicia cada dos por tres? ¿Qué te piensas? ¿Van bien juntos? ¿Que si están bien juntos? La verdad que yo creo que bastante bien. Yo veo muy contento al clover y ella también. Aunque no la conozco tanto la veo muy contenta, la verdad. Yo es que a ella de verdad que no la termino de pillar todavía, ¿eh? No sé, siempre con esa cara de preocupada. ¿No es muy seria? No, no. Bueno, un poco seria en el trabajo pero fuera del trabajo es muy buena gente la tía. Aquí en casa siempre se pone de mil lado para meterse con el clover. La tía mola. ¿Tú no decías que era una pija? ¿Y es una pija? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Un pijo no puede ser buena gente? ¿Eh? Quizá vienen esta noche a dormir y si desayunamos juntos los cuatro. ¡Uf! ¡Qué pereza, ¿eh? ¿Qué pereza? ¿Por qué? Se me da palo. Bueno, pues si prefieres ¿te llevo el desayuno a la cama? ¿Un zumito de naranja recién exprimido? ¿Para que ponen fuerza? Claro que sí. Eso me suena. Mucho mejor. ¿Y la cena, qué? ¿Y la cena? Es que no tengo hambre, ¿sabes? No, ¿verdad? No, no. ¿Se te han hecho tan largo que se está todos los días sin verme? Buquísimo, una semana por lo menos. Sí, a mí como un mes. Un año, mentiroso. Pues sí, hace un año. Ah, espera, espera, espera. ¿Pati te lo puedo explicar perfectamente? ¿De verdad? No, escucha. Escucha, relájate, que no es lo que piensas. ¿Pati? ¿Pati? Vamos a hablar. No te pongas así. No seas dramática. Vamos a hablar. Tranquila. Ella. Ahí. Ahí. Hostia. Mira, dice. ¡Gracias!